Muy buenas a todos, gente de YouTube, es AndroVision3Rubb, que estén en gameplay comentado de Grand Theft Auto Y bueno chicos, ahí, espérate un momento, espérate un momento, no, no, de aquí nada Eh, ¿dónde cojones está el Infernus? Joder tío, ya verás, el otro día, creo que el otro día por la persecución me la han quitado, tío Por el golpe que le dieron al final, justo al final, al final del vídeo, antes de entrar en casa Me cago en la puta tío, ya empezamos fuerte, ya verás, empezamos ahora fuertísimo Bueno, perdonad las presentaciones chicos, perdonad las presentaciones de esta manera Pero es que, eh, yo, lo estaba flipando, perdonad, lo estaba flipando Bueno, os tengo que decir que, bueno, bienvenidos a otro episodio de cómo empezar de cero, etc, etc, etc Y lo que os tengo que decir es que, como ya os acordaréis del Infernus que llevo teniendo todo el rato, justo, en esa casa Se me ha ido, mágicamente, no sé por qué, se me ha ido, y espérate un momento Ojo, eh, entre hoy, lo del, va, vale, menos mal que me han pillado Hostias, es que, ya era muy fuerte, haberme escondido, espérate un momento, no, 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 de arrestarme ni de coña, eh Nada de arrestarme aquí A ver, vamos a ir en primer lugar, vamos a ir a hacer lo que tenemos que hacer Que de momento, es que nos hemos levantado, aparte de despistado, nos hemos levantado con el coche Que nos lo han robado con todo lo demás Y es que es como levantarse con un jarro de agua fría O sea, con una patada en los huevos, es lo que viene a ser Vamos, aquí, como veis, estamos intentando ser No en los últimos días, estamos intentando coger dinero a un ritmo prácticamente bestial Y esto nos lo está prohibiendo completamente O sea, de hecho, lo que tenemos que hacer es pasarnos por aquí ahora mismo Intentar, sea como sea, reunir dinero de la mejor manera posible O sea, de la mejor Sea como sea, tenemos que pasar por aquí Tenemos que obtener hoy, 1200 pavos O al menos obtener, yo que sé, una cantidad muy... No, 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 hoy, mil y pico pavos O sea, de hecho, mañana no puede haber un episodio antes de los 15.000 pavos Mañana no puede haber ningún otro episodio O sea, lo que tenemos que hacer exactamente Es conseguir los 15.000 pavos Y entonces sería el capítulo siguiente El capítulo siguiente ya sí que sería la misión final O sea, misión donde nos teníamos que preparar A tope, al máximo y todo lo que pudiéramos O sea, de verdad, la cosa está, chicos La cosa está en que tenemos que tener muchísima... Bueno, muchísima atención en lo primero Porque es que, como ya sabéis, aparte que tengo dos estrellas Y que la gente me va a matar Yo no me va a impedir la policía hasta ver mis actividades Como lo estáis oyendo Voy a ir a robar el cajetín este Bueno, el cajetín este, el cajero Voy a ir a intentar salir por aquí Intentar matar a todo el mundo Y nadie me lo va a impedir Así de sencillo Si hay que acribillar a un policía de por medio Se acribilla Así de sencillo, chicos No vamos a perder el tiempo Prácticamente en nada Como ya estáis viendo Que tenemos tres estrellas por aquí Y que no nos impida... Joder, perdón un momento A ver, llega a ir a ese Arrestarme en lugar de dispararme Porque los NPC son gilipollas Sigo diciendo lo mismo Pero es que, en este caso Llega a ir a arrestarme Y hubiera perdido todas las armas Y prácticamente hubiera perdido Toda la posibilidad De intentar conseguir hoy Las quince... Bueno, los quince mil dólares Así que lo que tenemos que hacer, chicos Lo que tenemos que hacer Es librar el nivel de búsqueda Y espérate un momento Porque tal y como está pintado Bueno, espérate Putos guardias Es que, ¿por qué tiene que haber guardias En el parque, tío? Fíjate que con lo que nos ha ayudado En todos los episodios Bueno, en todos los episodios Del parque y tal Mira ahora lo que nos está haciendo Prácticamente nada Y a ver, a todo esto, chicos A todo esto Tenemos que intentar girar Buah, espérate Nos están rodeando por todos lados Cuenta Es que están por todas las zonas O sea, vale Normal que me hayan vuelto a pillar Vamos a ver cuánto cojones Dura esta persecución Porque tenemos que salir pitando Y tenemos que ir a matar a la gente rápido Todo lo rápido que podamos Joder Y entre la persona Es que, ¿qué? ¿Dónde? ¿Por qué hay tantas personas por aquí? Joder, que tengo tres estrellas Madre mía, que no tengo veinte A ver, vamos a intentar huir por aquí Sea como sea Tenemos al helicóptero justo pegado Tenemos a todos los coches También justos pegados Y lo que tenemos que hacer Es salir corriendo Todo lo que podamos Tenemos que intentar salir por esta zona Y exactamente no intentar golpearnos Con nadie Porque ya sabéis que Buah, espérate un momento Espérate un momento A ver, con el cochecito este Que casi nos la lía Vale, vamos a seguir por aquí Si hay que saltar la rampa La saltamos Espérate un momento No, no la vamos a saltar Que nos comemos también el otro de allí A ver, un momento Vale Perfecto, chicos Ya que estamos por aquí un poquito libres Pues por así decirlo Vamos a intentar seguir por aquí Vamos a ver si Si podemos hacer algo con ello Porque de momento Tenemos que tener muchísima Bueno, muchísima atención En lo que viene a ser Toda la gente que intentamos matar Hoy, acribillar a la gente Sí o sí En cuanto haya un pelotón Medianamente ligero A empezar a acribillar a todo el mundo O sea, sin pararse ni un centímetro Ni uno Como ya sabéis hoy Chicos, venimos muy decididos Con el tema este Pero es que prácticamente Bueno, como estáis viendo Nos quedan 800 dólares Yo no quiero decir nada Bueno, nos quedan 700 y pico Técnicamente lo que nos queda Lo habíamos recogido En un episodio De los primeros episodios Pero ahora, técnicamente Como estamos en esta ciudad Y estamos en un ritmo Mucho, mucho más grande Porque aquí la gente es más rica O porque tenemos más suerte O por lo que sea Vamos, por lo que sea Si hoy nos esforzamos Lo suficiente Podemos intentar conseguir Los 15.000 pavos Sin ningún problema De hecho, no creo Que tengamos el menor problema Bueno, con esta Con esta pedazo de gente Por aquí, vale Vamos a empezar a ametrallarlos A todos, venga A ver si por aquí Vamos a intentar pillar A alguien que tenga Muchísimo dinero, venga Por aquí vamos a intentar Ametrallar por la gente A ver, a ver un momento Al chico este, vale A ver, no Un dólar, un dólar Vamos a seguir tirando por aquí A ver si hay alguna manera De intentar, pues yo que sé Joder, es que De todos modos nos han metido Ya dos estrellas Hay dos estrellas ya, vale Muy bien Seguimos acripillando por aquí A la gente A ver si alguien nos solta Un montón de fajos Es que de verdad No podemos pararnos No podemos pararnos Vale, este, este, este Venga Vamos a ir por aquí Como me notáis chicos Es que estoy muy nervioso Yo técnicamente Se me están saliendo Los nervios ya De por sí O sea, me está costando Un montón Lo que viene a ser grabar El vídeo de por sí Porque es que Es una cosa que técnicamente Me emociona un montón Es que estoy pasando por aquí Delante de los policías Y uno de ellos tiene una escopeta Que es lo más gracioso Es que Puede tirarme una escopeta Y matarme perfectamente Pero es que yo me estoy tirando Tanto por el dinero Que me estoy olvidando Incluso de la propia seguridad De que la partida en sí Pueda seguir vivo Al final del... Bueno, al final del vídeo Y todo lo demás Así que nada Lo que tenemos que hacer Es que tenemos que tirar A toda la gente por aquí Mientras tanto Intentar no descuidar Por supuesto La forma de... Bueno, la forma de matar Y etcétera, etcétera Pero por supuesto También hay que tener en cuenta Cuando nos vengan muchos policías Ya sí que hay que contraatacar O sea, nos guste o no nos guste Tenemos que disparar En cuanto sea necesario A los policías Por mucho que... Bueno, metamos estrías y tal Oh, espérate un momento Nos están ametrallando No, 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 no Nos están ametrallando Pues le vamos a devolverla a esta Venga, ¿Dónde estás, guapo? ¿Dónde estás? Bumba, en toda la boca Vamos a ver, vamos a seguir aquí Que necesitamos este tipo de armas Hombre, vamos a ver Por aquí Venga, aquí, aquí estamos Aquí estamos Con ciento y pico balas De exactamente la M4 Que es la mejor... Bueno, la mejor arma que tenemos ahora Por así decirlo De momento Cuantas más armas tengamos De este tipo Muchísimo mejor O sea, yo de esto Cuanto más Me conformo De hecho Estuvimos Hace unos pocos episodios Estuvimos asaltando exactamente Una base de policía Exactamente por este tipo de armas Hemos tenido bastante suerte De que por aquí haya gente En el metro y tal Y que de momento No estemos muertos Porque de verdad Nos faltan Trescientos y pico dólares Tenemos ya las armas que queríamos Más o menos Y por supuesto Lo más importante Tenemos todavía la vida A un cuarto Podemos intentar... Buah, espérate un momento Con los coches aquí viniéndome Y de hacer un tapón Vamos a ver Cómo intentamos depistarlos A ver, un segundo Vamos a tirar por aquí Y a ver si podemos... Joder, en serio Con todo... Ala, lol Con el coche de policía Vamos a tirar por aquí Antes de que se forme aquí Un taponazo enorme Que técnicamente con el helicóptero Tenemos suficientes problemas Y lo que vamos a hacer Chicos Lo que vamos a hacer A partir de todo esto Vamos a intentar... Buah, es que por aquí A ver, vamos a intentar Coger la curva esta medio cerrada Que hay por aquí Y vamos a intentar no golpearnos Sea como sea Intentamos... Joder Mira que cuando mal lo digo Más gafes hoy A ver Vamos a intentar hacer Sea como sea Vamos a intentar evitar la policía Y en... Joder En base a esto Lo único que tenemos que hacer Es ignorarlas, eh Como sea Intentar girar por la calle Donde no esté ella Hoy vamos a tener que estar Especialmente atentos al radar Porque hoy los policías Tienen ganas de tocar los huevos Tocarnos... Vamos, pero los huevos Y todo exactamente Como veis Están por todas las calles Por todas las zonas Y nos hacen un tapón Vayamos por la zona Donde vayamos Inmenso De verdad, inmenso Espero que esto no ocurra Mira, ya hablando del tema este De Grand Theft Auto V Ya que la gente me está diciendo Constantemente el tema ¿Cuándo subirás GTA V? ¿Cuándo subirás GTA V? Me gustaría subirlo cuanto antes mejor Bueno, ahí Espérate, espérate un momento Primero a la persecución A ver para dónde coño giro A ver para dónde coño giro Para librarme del nivel de búsqueda De verdad A ver, a todos estos chicos A todo esto Con el tema este De Grand Theft Auto A mí me encantaría subirlo La verdad Y de hecho Yo soy uno de los que Bueno, una de las primeras personas Que está a favor De hecho del canal De intentar subir este tipo de Bueno, el Grand Theft Auto V Actualizarme Lo que viene a ser mostrar Bueno, intentar hacer El combo empezar de cero Eso ya se verá Pero por supuesto Yo soy la primera persona Que está a favor Delante de todos vosotros Y la cosa donde está En que todavía no lo voy a poder tener Por lástima Por una lástima bastante grande Tengo que organizar bastantes cosas Para poder tenerlo Pero bueno Esperemos que de aquí a unas semanas Pues ya perfectamente Pueda estarte grabándolo Subiéndolo, etcétera, etcétera Y que no tenga ningún problema Pero bueno A ver a todo esto Ya tranquiliza a la gente Que más o menos Me suele bombardear los comentarios Con este tipo de preguntas Porque es que Prácticamente me vienen preguntando esto Incluso en Minecraft Que no tiene nada que ver O sea, estoy subiendo un vídeo Cualquiera en Minecraft Y cómo empezarás de cero Bueno, cuándo subirás Cómo empezar de cero, etcétera, etcétera Así 4.500 veces Y entonces, claro Llega un punto en el que Ya dices Joder No sé qué decirles No sé qué decirles Que sí, que sí, que sí Le he dicho que sí Y todavía siguen preguntando Pues nada Os lo tenía que de comunicar En medio del vídeo, chicos Y aparte Es que un momento, un momento, un momento A ver Tiramos para la calle esta Vamos a tener mucho cuidado Que... Buah, espérate Todavía por aquí Nos tenemos que ocultar ¡Ah! Joder, pero en serio Con el nivel de búsqueda A ver, vamos a intentar Pirarnos por aquí Y a tomar por culo Mira, si la policía Nos quiere echar por aquí el guante Mira, que nos lo echen Vamos a metrallarles directamente Si tenemos 5 estrellas 4, las que sean Mientras que sigamos vivos Mejor O sea, yo... Joder, ¿y el tío este? Vale, un NPC gilipollas Me alegro de que haya sido Que haya tenido el arma A ver, vamos a ver Seguimos por aquí Espérate un segundo Espérate un segundo ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh! El pandillero, el pandillero Vamos a ver Que estos barrios Están empezando a llenar de criminales Así por la cara O sea, empieza uno a llegarme Con una UCI Luego llega el otro Con un bate de béisbol Vale, mientras que sigamos A este ritmo Y no nos maten De verdad que este va a ser El episodio más cafre De toda la putísima vida Llevo con una persecución De 3 estrellas 2 milenios Y... Bueno, 3 milenios en este caso Para hacerles la gracia Y la cosa donde está En que no sé De dónde demonios Me puede salir O sea, ¿qué puedo hacer Para librarme en este nivel de búsqueda? De verdad Espérate, esto precisamente Es lo que no tengo que hacer Vale Vamos a ver Subimos para arriba Por... Bueno, sí Vamos a tener que subir Por aquí adelante Porque es que no hay ninguna manera De librarnos de esto De verdad Seguimos por aquí A ver, chicos Seguimos por aquí Vamos a tener cuidado Con la policía Que por supuesto Hay una comisaría por aquí Que no va a echar el guante Nada más vernos No, fíjate La comisaría La tenemos al lado Y no nos ve nada Y sin embargo Vamos por una calle Normal y desierta Y nos aparecen 4 Cada uno por cada calle Tócate los cojones De verdad A ver, a todo esto chicos A todo esto Para librarnos de esta persecución De las narices Vamos a intentar entrar En el cibercafé este Y nada Nos ocultamos por aquí Nos vamos a poner un poquito Entre la gente Y todo lo demás Y venga Ahora empezamos a metrallarlas Que es de lo que va la cosa A ver si encontramos a alguien Que tenga mucho dinero Y terminamos ya con la faena A ver si por aquí Vale, venga Nos faltan 200 pavos De verdad No nos falta nada Incluso matando a gente normal Y corriente Sin gente rica Podemos intentar Ya terminar la meta esta Que teníamos A ver, pues venga Seguimos por aquí Seguimos por aquí Un momento Intentar matar a toda la gente A ver si Bueno, espérate Espérate que la cosa está difícil La cosa está difícil Porque tengo aquí detrás A uno A un policía Que también Joder, es que Yo no sé dónde aparecen Dónde vienen a por ti Y cómo Cómo está programado en sí El sistema de búsqueda De Grand Theft Auto Pero es que de verdad Están montando una De cojones O sea, yo me voy a pirar por aquí Me voy a pirar por aquí Y ya está A ver, venga Seguimos por aquí A entrepillar a la gente Vamos a ver si alguien suelta Un pajo Un montón de dinero Porque en sí No me voy a parar Si no O sea En sí Con todo el tema Las policías y tal No me voy a parar Si no es necesario O sea Ya veis Que como tal Pues venga Vamos a seguir por adelante Vamos a ver si Si hay algún Bueno, algún tipo de suerte O algún tipo de cosa Pero venga Seguimos por aquí delante A ver si nos encontramos Algo Algo que pueda darnos suerte Venga Por aquí A ver, vamos Epa, epa, epa Ese Vale, vale, vale Perfecto Vale, perfecto La cosa donde está, chicos La cosa donde está Creo que habéis visto Lo que yo acabo de ver Creo que habéis visto Lo que yo acabo de ver Ahí están los Vale, ahí están los putos 15.000 dólares Ahí están los 15.000 dólares Chicos Lo hemos vuelto a conseguir Joder 15.000 dólares 15.200 dólares Tócate los cojones Venga A la mierda el chico este Vamos a seguir por aquí delante Vamos a seguir por aquí delante Y vamos a seguir por aquí A intentar matar a todo el mundo Sea como sea Vamos a intentar Devolver a casa Y vamos a intentar Tocarnos los cojones por ahí Porque es que una vez que lleguemos Va a ser intentar Librarnos de toda la policía Y simplemente salir Y espérate un momento Porque aparte la policía Intenta por aquí Tocar las narices, eh Intenta salir detrás de nosotros A intentar perseguirnos Tal Directamente a casa Y a tomar por culo O sea, yo no voy a intentar Estar más tiempo por aquí Ya hemos reunido los 15.000 dólares No, bueno Aquí es directamente Estamos en un peligro bestial La gente puede acribillarnos Los policías Bueno, espérate un momento ¿Puede acribillarnos? No, podemos matarnos Incluso nosotros mismos Yo Ya, espérate un momento Joder Solo falta que el coche de policía Hubiera venido toda leche Contra el mío Ya verás Dónde iba a acabar A ver, la policía está aquí Una mierda La policía está aquí Venga Por aquí un par de tiros Y a este momento Vale, al de la escopeta Por supuesto Vale, a todo esto chicos A todo esto No es que corramos un riesgo crítico Es que un escopetazo Y ya nos matan Y técnicamente Tendríamos que Bueno, tendríamos que conseguir Otros 1.500 dólares Porque ya sabéis Que es el 10% Del dinero que pierdes Lo de la tasa del hospital Bueno, un 10% Del dinero que pierdes Vamos, del que tienes Así que la cosa está En que vamos ya directamente A casa Ignoramos a toda la policía Mira Que venga por aquí Venga, muy bien Por ahí Venga, vete a paseo y tal Vamos a llegar a casa Con el coche medio desfrivilado Con una rueda menos Nosotros con una mierda de vida Venga, de verdad De verdad que ahora esta parte Mira, la gente que está Que nos mira Venga, toma por culo la gente De verdad Que piraros Uff, madre mía A ver, vamos a entrar Vamos a entrar sin matar a las guardias Ni policías Ni nada, ni nada Y una vez que estamos aquí Vale, ya estamos completamente a salvo Ya desde luego Bueno, si salimos por aquí A lo mejor está el helicóptero por aquí Pero bueno, eso da igual O sea, podemos salir por aquí Y vamos a intentar meterle un Ni intentamos de un tiro Ni nada, ni nada Venga, todo esto chicos Y todo esto Vamos a intentar entrar ya Que se nos hace muy Muy larga la cosa Y en fin Hoy como veis Pues es que Hoy estoy hasta los cojones De verdad chicos Mañana Va a ser ya Bueno, mañana o pasado mañana Ya será la misión final De Grand Theft Auto La que costará 15.000 dólares Será el final del juego Así que nada En fin chicos Espero que os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros o lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!